Muchas gracias, feliz de estar aquí contigo a compartir este momento. No, y yo también, y hay mucho de qué hablar, porque fíjate que en efecto te recuerdo como una estudiante de ballet, me imaginé de siempre que ibas a ser una bailarina profesional, pero tal vez no una actriz, tú lo tenías contemplado en ese momento, lo hice tantos años atrás. Yo siempre he amado la actuación, siempre he amado el cine, siempre he estado allí, presente, pero digamos, yo siento que la danza, el ballet en este caso en específico, es tan absolutamente exigente y exige tanto de ti que yo puse mi foco ahí, es decir, yo dije, no, ok, me gusta esto, me gusta esto, pero realmente lo que estoy haciendo es esto. Entonces fue ese, como ese, Fina Torres siempre me dice, tiene que ser un foco láser lo que haces, entonces yo puse mi foco láser ahí y me emprendí ese camino que obviamente luego empezó a dar frutos, estuve en la escuela de ballet, luego entró al Teresa Carreño, empezaron a pasar cosas lindas, con lo cual dije, ok, este es el camino, pero la actuación siempre estuvo ahí. Ok, digamos como una inquietud, pero tal vez tú misma no te lo creías, porque estaba viendo una entrevista previa y me parece que fue en CNN, en la cual contabas cómo habías llegado a Liz en septiembre, que tiene que ser punto inevitable, punto de partida de esta entrevista, porque es como el gran proyecto que acabas de materializar. Exacto. Y tú dices que titubeaste, de hecho, cuando te llamaron para el casting, ¿no es cierto? Correcto. Claro, porque como te digo, le tengo muchísimo respeto al arte de la actuación, es realmente una profesión a la cual la gente dedica años enteros de su vida para prepararse, entonces yo decía, yo no puedo llegar simplemente porque alguien me llamó a hacer una película, entonces lo dudé mucho, pero sentí mucho el apoyo de Fina, que estuvo ahí al pie del cañón, Patricia, con la que compartía la mayoría de las escenas, también estuvo ahí muy pendiente, y el resto del elenco, bueno, si estás con Elba Escobar, Mimi Lazo, Arlete Torres, tú te sientes en casa. Pero, ¿cómo llegaste allí? Es cierto que te invitan a una cena, una mesa inmensa, llena de personas, la mayoría desconocidas para ti. Tú fuiste con Patricia Zavala, con Patricia Velasquez. Correcto, yo fui porque me encontré a Patricia y a Fina en una obra de teatro, nos encontramos en el intermedio y me dijo, oye, luego vamos a ir a tomar algo. Yo estaba con mi amigo Jonathan Reverón y yo le digo, mira, yo tenía otro espectáculo, iba a ir a una función de danza de una amiga, le dije, yo no puedo ir, voy a ir a la de danza. Y me dijo, bueno, pero no pasa nada, vente después. Y dije, bueno, ok. Salimos de la función de danza y la llamo y le digo, Pat, ¿sabes qué? No voy a ir, estoy súper cansada. Y Jonathan, no, pero vamos, vamos, vamos. Y yo, bueno, venga, vamos. Y bueno, ese vamos me cambió el destino porque yo en efecto llegué a esta mesa, a una mesa llena de gente, yo no conocía casi nadie, y el único huequito que había era el lado de Fina. Me siento ahí, yo ya la había entrevistado cuando yo tenía el programa de radio, habíamos hecho una entrevista por Habana Eva, entonces empezamos a conversar. Y ella me contó de su proyecto, me dijo que le hacía falta la actriz, que estaban buscando, y yo le empecé a sugerir nombres, por supuesto. Le dije, mira, a mí me gusta fulana, me gusta soltar. ¿Qué nombres? ¿Qué nombres soltaste? Me acuerdo que en ese momento le dije Daniela Bascopé, me gusta mucho su trabajo, y le dije Samantha Dagnino, porque era como el look, ¿no? La cosa de la niña, y no sé, y tal. Y me dijo, no, no, es que yo necesito algo diferente, no sé qué, y tal. Y yo, bueno, Fina se fue, me dice, buenas noches, me voy, se va, y a los dos minutos vuelve, y me dice, no, pero si eres tú. Y yo, ¿yo qué? En verdad, digamos que vio algo en ti que tú misma no habías visto, ¿no? Sí, exactamente. Entonces me dijo, te voy a mandar el guión, léelo, a ver si te gusta la historia, y si te gusta nos vemos el martes en mi oficina, trabaja la escena tal y tal, y hacemos la audición. Y bueno, yo, aterrada, te podrás imaginar, yo nunca había hecho algo así. Es decir, ayer lo hablaba con una amiga bailarina, todos los bailarines somos actores también, pero tenemos otra forma de expresar la emoción, el sentimiento, aquí entran las palabras, y eso ya es otro tema. Entonces, pues Patricia me ayudó a preparar esa audición, y Danay García, que es una actriz cubana que también está en la película, yo llegué más temprano y las dos me ayudaron a preparar la audición, fue muy generoso y muy bonito. Y bueno, hice la audición, a los tres días hice el callback, y bueno. ¿Y tú qué sentiste? Cuéntame, porque me imagino es diferente que te llamen a una audición en la cual se lo dejas a la suerte, o al destino, a recibir la llamada nuevamente y que te digan el papel es tuyo, y sobre todo cuando es un drama que aborda una temática tan difícil todavía hoy, en tiempos que creemos modernos como la homosexualidad, aunque no es netamente una película homosexual. Lo que pasa es que para mí, muy al contrario, fue un tema muy familiar, porque acuérdate que yo crecí en el Teresa Carreño, donde la sexualidad y la forma de vivirlo es mucho más libre que de pronto en un ambiente de oficina, entonces para mí la homosexualidad siempre ha formado parte de mi vida desde la amistad, desde el como espectador, por decirlo de alguna manera. Entonces para mí era más bien un tema que me era familiar. Entonces dije, me gusta además la historia, porque estas son cosas que hace falta contar, un poco como para quitarle ese velo de prohibido, de que está mal. Entonces dije, esto fue una motivación extra para mí para hacer esta película. Varias cosas sucedieron a propósito de la película, entiendo que tuviste que visitar la sección de pediatría de un hospital para tener contacto directo con niños que tal vez se encontraban al borde de la muerte, y eso fue un momento que te tocó en primera persona, que no solo te tocó, digo, profesionalmente, sino emocionalmente. Bueno, me acuerdo y ya quiero llorar. Además yo acababa de ser madre, Martín tenía un año, entonces es distinta la conexión que tú sientes cuando has tenido la experiencia de tener ese ser en tus brazos que es lo más importante del mundo para siempre. Entonces Fina me dijo, mira, vamos a hacer esta investigación, vamos a tomar, y recuerdo que estábamos en la sala de espera, esperando para que nos hicieran pasar a conocer a algunos de los niños, y empezó un bebé a llorar, un bebé de meses, a llorar inconsciente, le estaban tomando una vía a un bebé de seis meses. Y que mira, me hizo, y empecé a llorar como una loca, y Fina me dijo, perfecto, continúe. Y yo, no, perfecto, no, 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 no. Entonces bueno, esa peli también creo que abrió una puerta en mí que yo de alguna manera pues no conocía, ¿sabes? Como esa cosa de la capacidad que tienen los actores de conectarse con emociones, dependiendo de la técnica, bien sea cosas que te han pasado en la vida, o simplemente desde la imaginación, imaginarte una situación y ponerte en esos zapatos de tal manera que puedas vivirlo y expresarlo en ese momento. Claro, porque además yo creo que todas las experiencias en las cuales tienes que poner pasión y meterte de lleno te cambian la vida, te hacen una persona diferente, mejor o peor. Pero no solamente fueron estos los retos actorales que te presentó la película, Loisa, te tocó ponerte en los zapatos de gente que ya me dices los vi desde siempre y a lo mejor los comprendías desde la amistad, pero no desde el ejercicio de ser una persona homosexual. Que vaya, desde mi humilde punto de vista no tiene nada malo, pero estamos en sociedades en las cuales todavía podemos estereotipar al otro por su inclinación. ¿Qué tal aquello de ponerte en la piel de una lesbiana? Bueno, además mi personaje era bastante particular porque en efecto Eva no comienza la película siendo lesbiana como el resto del grupo. Ella simplemente es una mujer que ha vivido un momento terrible en su vida, muere su hijo y se entera que su marido la engaña y por eso ella huye a este lugar. Y es cuando conoce al personaje de Patricia, a Liz, que de alguna manera se conecta. Yo siento, siempre que me preguntaban de qué va a la película, decía Liz en septiembre es una película que habla del amor más allá del sexo, más allá del género. Es esa cosa de lograr conectarte con el ser humano por encima de cómo se ve o qué le gusta o qué te gusta a ti. Es una conexión que trasciende lo que se puede ver. Claro, aunque generalmente a uno no le pasa, ¿no? Digamos, tú tienes, tú identificas tu sexualidad de joven y no te pasa que te das esa libertad de experimentar, quiero decir, al común denominador. Pero después de vivirlo en la película, ¿entendiste el amor de otra manera? ¿Te abriste a cosas que a lo mejor no las hubieses contemplado antes? Bueno, no creo que haya sido, creo que más bien reconfirmó algo de la forma en la que ya yo estaba viviendo. Es decir, yo siempre he visto el amor de esa manera. Yo nunca he tenido ningún tipo de tabús ni prejuicios con respecto a la sexualidad mía ni de los demás. Yo siento que, bueno, eso, teniendo la fortuna de crecer en un medio como la danza que es tan absolutamente abierto con respecto a eso, son cosas que ni siquiera te preguntas. Forman parte de la vida. Entonces, esta película lo que hizo fue simplemente reafirmarlo. Reafirmarlo. Correcto. Claro. Y ya me vas a contar qué se siente verse en la gran pantalla. Porque una cosa es estudiarse un libreto, aprenderse un personaje y luego ver el resultado final del cual no eres absolutamente responsable porque pasa por edición, hay todo un proceso previo en el cual ya el actor no participa. ¿Y qué sentiste tú? Me lo comentas luego de la pausa porque tenemos que ir a un corte. Eloisa Maturén, en íntimo, es nuestra etiqueta. ¿Tus redes, Eloisa? Elomat, arroba elomat es mi Twitter y mi Instagram es alo, arroba elomat1. Y en nuestro caso, arroba en íntimo, guión bajo gb y arroba Rosy Viguera R. Ya venimos. Mi abuela, que nació en Argentina, era bailarina y actriz y terminó en México, en esa época, entre el 40 y el 50, que fue la época del cine de oro mexicano. Y pues ella entró en ese medio y empezó a actuar con Pedro Infante y Jorge Negrete y Libertad Lamarque, qué sé yo. Se hicieron muy amigos y bueno, cuando nació mi mamá, padrino.